... Se nos ha ido una leyenda malaguista... ...y se nos ha ido un sabio del fútbol... ...para toda la afición, para este club... ...lo ha significado todo... ...desde que fue futbolista... ...hasta su último cargo en el club... ...como consejero consultivo... ...y una persona en la que... ...siempre hemos depositado nuestra confianza... ...y cualquier adversidad que ha habido en el club... ...siempre hemos recurrido a él... ...para que siempre nos dé sus buenos consejos... ...es una persona inolvidable, para todos... ...como jugador y como entrenador al Málaga... ...al malagueño primero, luego al Málaga... ...dedicó esfuerzos con mucho éxito ¿no?... ...yo creo que eso nunca lo debemos olvidar... ...debe servir de revulsivo a todos... ...al propio club, a los jugadores... ...y a la ciudad... ...para volcarse más con los colores del Málaga... ...y con el Málaga. El malaguismo encarnado, el malaguismo hecho persona... ...alguien que ha estado cerca de 60 años... ...en las duras, en las maduras... ...y además con un tremendo saber estar... ...con una elegancia personal... ...siempre contagiando las mejores energías... ...las mejores vibraciones... ...alguien inimitable y que sinceramente creo que es absolutamente... ...indisoluble del escudo y del ADN de esta entidad... ...día tristísimo, tristísimo... ...pero por otro lado, una celebración del legado... ...de alguien que como digo ha estado nada menos que seis décadas... ...vinculado a esta entidad. Una leyenda de este club, un día difícil para el malaguismo... ...los que lo conocíamos, yo en mi caso poco... ...porque llevo pocos años aquí... ...pero era un hombre muy cercano... ...y creo que es un día triste para todos. Era una alegría verlo por aquí de vez en cuando... ...en la Rosaleda, sus paseillos y demás... ...porque al final era su casa... ...y bueno, lo despedimos hoy desgraciadamente... ...y es verdad que una persona que... ...incluso yo y mi familia, ¿no?... ...teníamos gran aprecio con él... ...porque bueno, mi abuelo lo hizo jugar en el equipo... ...fue entrenador suyo, él tenía mucho cariño a mi abuelo... ...y luego con mi padre también tenía buena relación... ...y bueno, al final se van haciendo mayores... ...vamos perdiendo gente muy querida... ...gente que ha dado mucho por el club y bueno, es una pena. La figura de Antonio para nosotros, para toda mi familia... ...era pues como una persona más de la familia... ...no era una figura deportiva ni nada... ...era el mejor amigo de mi padre... ...estaban siempre juntos... ...bueno, tuvieron su época de jugadores... ...después estuvieron como técnicos y segundos... ...y Antonio era uno más... ...era un segundo padre casi... ...muy cercano, muy... ...como se suele decir aquí, un cachondo... ...estaban siempre de broma... ...cuando se ponía serio, era muy serio... ...y era eso, era un tigre, era el tigre. Sí, una leyenda del fútbol, como jugador, como entrenador... ...como conocimiento de la cantera... ...pero también una gran persona... ...él fue capaz de verme nada más llegar aquí... ...antes de empezar en el malagueño... ...con una selección malagueña que estaban preparando... ...y hace muy poquitos años que me confesó... ...que cuando me vio pegar el balón... ...me quería aquí en este equipo, en esta entidad... ...afortunadamente le hicieron caso... ...y bueno, pues fue el principio de mi conexión... ...con el mundo profesional... ...así que para mí se va alguien muy importante. Lo tuve como compañero... ...a mis inicios en el Málaga... ...lo tuve como entrenador a mi vuelta en el Málaga... ...y después he mantenido una relación muy estrecha con él... ...porque siempre cuando he necesitado algún consejo... ...y algunas cosas, pues hemos hablado... ...venía a Málaga a ver los partidos... ...él estaba en el palco, yo también... ...viendo fútbol... ...esta mañana cuando me han dado la noticia... ...pues no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba... ...sabía que estaba un poco delicado... ...pero no hasta el punto de fallecer. Tiene que perdurar en la historia de este club... ...Antonio Fernández Benítez como... ...como una persona querida por todos... ...históricamente de lo mejor que ha tenido este club... ...por todo lo que ha vivido... ...y por tanto pues tenemos que decir que... ...se nos ha ido una leyenda malaguista. ¡Gracias!